Aquí está con ustedes el festival puertorriqueño presenta con mucho orgullo la bomba NEX ¡Suscríbete al canal! 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 Suavecito, suavecito Y en pegadito, en pegadito ¿A que no te pones? 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 Conteguno, conteguno, conteguno Bailando con pie Hey, 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 bailando con pie Somos la mano 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 Oye Somos la bomba Missys por orgullosísimo Estar aquí esta noche Una bulla a todos los latinos Vamos Ay, pero que rico Vamos a ir bailando, mirate Ay Vamos a ir bailando, bien Y dice Booty, booty, booty everywhere 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 Booty, 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 everywhere Oye, ¿dónde están las mujeres malas? Las mujeres malas, las mujeres malas Para ella le tenemos una canción Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Ay, amigo, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Mírala ahí, abusadora, abusadora A ella le gusta, a ella le gusta Suavecito, 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 a ella le gusta Ahí me le gusta, ahí ya ¿Dónde están las mujeres casadas? Las mujeres que son casadas en tantas Las mujeres son renas Llévenlas ¿Dónde están las mujeres malas? 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 ¡Dónde están las mujeres malas? ¡Dónde están las mujeres malas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.